¿Cuándo se empiece a conectar la gente? Vale, ya se ha preparado. Hola. Buenas tardes. Estamos en... Hemos venido al hospital con Mar. Que le están haciendo... Mirad, que relajadito está. Pues súper a gusto. Le están haciendo acupuntura. Y ahora estábamos hablando de... Nos estábamos contando los efectos de... De hacer la acupuntura. Bueno, hoy es la primera sesión. Es la primera sesión que tenemos. Y decían pues que... Pues que los efectos, uno de ellos, pues era... Porque de... Una forma de analgesia, de quitarle dolor, de... Pues de un montón de cosas que ahora lo necesita. Porque, como sabéis, pues lleva... Ya unos días, pues peor. Que dejó de andar, que no podía levantarse. Ahora se está recuperando un poco. Pero queremos intentar, o sea, poner el máximo para que lleve una vida... Lo mejor posible. Y ya el resto de acupuntura, mira. Si quiere contar ella. ¿Qué vas a ver? Mejor que yo. Pues lo que vamos a hacer es... Trabajar un mal... Ay, es que esto... Dale, se cariño. No pasa nada. No puedo hablar y trabajar. Tengo un... Sí, sí, sí. Por nada, te preocupes. Y concentraciones... Ah, esto te lo he preparado. No hay que tener más. Pero si quieres, cuando acabe, te cuento. Vale. Gracias. Gracias. Ah, son puntos de grotes a la centrada. Sí, sí. Ah, pues sí. La parte de la tele. ¿Cuál es la escurceta? ¿Cuál es la escurceta? A ver, la escurceta. Es un punto muy fuerte. ¿Esto sí? ¿Puedes usar la escurceta? Sí. ¿Tres huevos? Ajá. ¿Eso? Ok. Ah, sí, sí. Muy bien, muy bien No, no, no No, de tres Ah, no Mirad que relajados están Gracias Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Esta es su primera sesión. No, le hablo a la gente. Esta es su primera sesión. Por cierto, Liliana, decías que no veías nada. No, no, no. Yo creo que a esta gente ya lo estoy viendo. Intentaba hablar bajito para que Mara siga relajado y todo. Ok. Ya eso. Espera. Es importante. Son diez minutos porque yo veo que tiene mucha sensibilidad y yo creo que tiene bueno. Va a salir. Sí. Está respondiendo, ¿sí? O sea que es bueno que tenga... Es muy bueno. No. 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 Hay que entender que tiene... La parte delante va bastante caldada, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Entonces... También hay que soltarlo ahí av resume. Porque queda amargo muy bien. Calma. Dos. Está quedando dormido. El ahora que se está quedando dormido. Ya está, ya está. Sí, se está quedando dormido, sí. Estas dos. Pero está relajado, ¿verdad? Sí, pues así, el tiene molestias, pues como un parraeta. O los mismos intentan levantar, o eso, o estaría más alerta en general. Ok, claro. Vale, vale. Ahora vamos a comenzar. Gracias. 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 La idea con la acupuntura es... Es que Tomás, pero yo mismo no sé... Es que hoy no sé si me ha ido la voz un poco. Sí, 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 sí. La idea de hacer la acupuntura BAMAC, evidentemente para mejorar su sintomatología neurológica, lo que vamos a hacer, lo primero es eliminar el dolor a nivel analgésico, tratarle también el estado inflamatorio que tiene el estado inflamatorio, a la palpación me ha parecido que el sacro, sacro y lumbar estaban inflamadas, o al menos calientes y algo dolorosas, y por supuesto poder recuperar esa funcionalidad neurológica, ¿sí? Entonces, bueno, estimamos entre 5 y 10 tratamientos, vale, espero, para poder empezar a ver resultados, pero la verdad que le ha respondido muy bien, se está relajando muy bien, y eso es muy importante, porque nos invita a pensar que es un buen receptor, y eso significa que reaccionará antes de lo esperado, esperamos. Sí, 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 se ha entendido perfectísimamente, y si no, la gente preguntará. Vale, ok. ¿En la hora de ver que te se va a pasar? Sí, vamos a ver, voy a empezar. Pues bueno, os recuerdo, para que no lo sepan, BAMAC fue abandonado con otra corterita que se murió en la puerta del santuario, en la hora tiene 8 meses, más o menos, fue en la fila o mayo, no recuerdo. Y la abandonaron ahí, no se podía levantar, ni nada, ninguno de los dos se podía levantar. La otra, que era un poco más jovencita, se murió y Mar salió adelante, pero siempre ha tenido problemas o neurológicos, o de las articulaciones, o de ambos. Entonces, lo hemos hecho un montón de pruebas, y no hemos conseguido, hemos hecho TAR, resonancia, ¿cómo se dice? Extracción, lo del líquido, eso, líquido del cefalorraquídeo y todo, y nada, y no, radiografía de todo tipo. Y nada, entonces, bueno, más o menos se mantenía, aún sin saber lo que era, más o menos se mantenía, pero al final empezó de repente a dejar de andar, hace una semana y media, o dos semanas, que fue cuando empezamos la rehabilitación, y ha hecho dos sesiones, entonces en esta nos han recomendado, pues, que hagamos una acupuntura, y ahí estamos. Esperamos, que sí, nosotros tenemos esperanza, mucha. Sí, mucha. Bueno, es muy fuerte, ¿eh? Sí. Nosotros, antes de empezar el santuario, tuvimos un perrito, un perrete, mayor, que se quedó tetraplégico, y con rehabilitación y acupuntura, volvió a caminar perfectamente, ahí a saltar y todo, y vimos que es un pesado que realmente funciona. Quien está acostumbrado a verlo, pues, estará muy acostumbrado a verlo en ovejas, pero bueno, de esto va al santuario, ¿no? Hacer que deje de ser raro, que a los animales en los que explotamos se les está perdiendo, y se las intente curar, y cuidar. ¿Quiere que quedan cuatro, no? Sí. Él está ahí, que se me quedan los ojitos. Pues ahora nada, vamos a hablar una vez. Vamos a empezar con diez minutos, porque hoy es el primer día, y no queremos tampoco, porque se nos queda ahí, en plan, súper tirado, aunque ya lo he estado. Pero bueno, es bueno, es una relajación de que se os va a hacer, es algo positivo. Y vamos a aplicar diferentes frecuencias y intensidades, que al final lo que van a hacer es intensificar el tratamiento de la cultura, porque es el electroparaiso, ¿no? Para mejorar el nivel neurológico, intensificar el tratamiento, y que el animal, bueno, responda, que es la idea, que más pueda responder. Vamos a empezar con baja frecuencia, y aquí vamos a poner una alta frecuencia, y así estimularemos la producción de endorfinas y de norepinefrina a la vez, con lo cual analgesia, pero analgesia además prolongada en el tiempo. Son hormonas, ¿no? Lo que has dicho es, son hormonas... Sí, son neurotransmisores, que se lleva en el sistema nervioso central, y lo que se unifica, así en una geográfica normal, es la serotonina, es la hormona de la felicidad, ¿no? Entonces, son sustancias antiinflamatorias, y también sustancias que generan, bueno, por fin de estar, ¿no? Sí, por fin de estar. Entonces, endorfinas, petroendorfinas... ¿Qué condiciones normales? Bueno, pues... El organismo ha de ser capaz de generarlas, ¿no? Pero... También en la profundura se ha visto que es efectiva, por ejemplo, en las paredes de segregación de cortisol, es decir, no hace falta, por ejemplo, administrarle corticosteroides, porque él es capaz de generarlas. Tiene una acción sobre las adrenales también. La verdad es que los mecanismos de la acupuntura son complejos, y son múltiples, ¿no? Tiene una acción moral, una acción neurovegetativa, una acción local... Es decir, por ahí... Es que me da cosa que... Sí, ¿sabes? Y, bueno, la idea es que todos esos mecanismos hacen algo en bien del animal, ¿no? Así que no es solo la energesia, sino que el conjunto de... se encuentre también en el cómodo, ¿vale? Que las zonas cargadas y todas esas... se acaban haciendo... La idea es poder vernos la semana que viene, ¿no? Estoy pensando que al ser la primera sección... ¿Cuándo viene la rehabilitación? ¿Qué día hay? Quedamos ya con... ¿No hemos quedado? ¿No habéis quedado? No, era... Habíamos quedado hoy para esto. Y luego ya en función de esto, imagino que ya era el... Sí. El lunes no... Esta semana vinimos el lunes. Ok. Y la anterior... Bueno, creo que vinimos el día. El viernes, el lunes. Pero porque ya se lo podía... Supongo que querrá verle el lunes o el martes lo mismo. No sé, ¿eh? Lo duro porque a lo mejor sería una buena idea también, según cómo él vaya respondiendo. Yo decía, a lo mejor de verla este lunes, porque ya no es ha dado el mundo ya el cuarto día volverle a ver, volver a hacer otra sesión. Y para dar las dos primeras sesiones un poquito más seguidas y luego ya vernos semanalmente. Sí. Esa es la sensación de la siguiente. Vale, pues si quieres lo cerramos. O sea, nosotros cuando nos digan, ¿sabes? Vale, pero vosotros podréis por la mañana. Sí. Lunes sí. El lunes todo el día que tenemos complementos sería el martes. Ok. Pues sí, el lunes como a media mañana ahora que miramos. Sí. Sí. Me suena que tienen ya cita. ¿Eh? Me suena que tienen ya cita. ¿Con él? Para el lunes sí. ¿Sí? Me suena que sí. Ah, pues entonces igual, al fin o no. Bueno, a lo mejor luego, pero el miércoles se puede dar también, ¿no? Rehabilitaciones. Creo que sí. Hablo con Natalia, sí. Nosotros el único día, el martes. El resto de semana, de lunes a viernes, podemos... Ahora, después de la sesión, a veces, lo vais a ver como algo más cansado. Depende, ¿no? En todos los casos son iguales, pero a veces sí que es verdad que el animal necesita 24, 36 horas para recuperar. No tiene por qué pasar, pero puede que sí. Entonces quería también que lo sepáis. Porque si lo veáis como, más plof, ¡ay, no anda! No pasa nada. Sí, sí. Su día y medio ahí para... Para tomar una otra vez. ¿Le puedo hacer una foto? Sí, 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 claro. Bueno, yo voy a cortar porque tampoco hay mucha batería. El móvil ya me está avisando. Ah, sí, perdón, este está pasando la pantalla. Sí, sí, nada, vamos a... ¿A las pedidas? Qué bonito es. Sí. Vamos todos. Es tan bueno. Es tan rico. Tan agradecido también, ¿no? Mira aquí, viene su silla de ruedas en un hospital, como si estuviera en su casa. Sí, mira, su sillita de ruedas está aquí. Esta es su silla. Es todo terreno, para que ahí en el santuario no tenga problemas. Bueno, pues vamos a cortar ya la conexión. Un besazo enorme y nos vemos. Chao. 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 Chao.